Acá estamos viendo una muestra de cómo el Intendente quiere trabajar y estamos dispuestos a ayudarnos al resto de los demás para que la tecnología sea parte del conocimiento habitual de la población, cada uno en su escala, desde la pequeña sala NAC hasta el instituto que está trabajando acá al lado y ya nos comprometemos, propuse, para que esta obra que hiciera Perón iba a Perón y que en esto la reencurso y la moderación quede totalmente terminada y totalmente funcional al servicio. También quiero aprovechar este acto para desmentir una información que por dos días consecutivos vemos en la etapa del Diario de la Nación en donde dicen que el Ejecutivo Nacional estaría remitiendo un proyecto de ley para cercenar, condicionar, segmentar o fragmentar las potestades constitucionales que tienen las provincias petroleras sobre los recursos y los carburíferos que por la Constitución de los 24 les pertenece. ¿Cómo este gobierno que reglamentó el artículo de la Constitución a partir de la ley corte de los hidrocarburos en el año 2006 de la mano del Presidente Kirchner? ¿Cómo este gobierno que tuvo en sus dos máximos referentes, José Cristina y Néstor, constituyentes de esa Constitución, que fueron los que más defendieron esta querida provincia, los derechos de las provincias y los carburíferos, van a hoy a cercenar derechos que les corresponde federalmente a esos estados? Lo que sí vamos a permitir, lo que no nos van a doblar el brazo aquellos que como el Diario de la Nación ayer y hoy pretenden desalinear los intereses de la YPF recuperada, los intereses de las empresas provinciales de la energía que se crearon a los efectos de instrumentarlos de la Constitución de los 94 planteaba. Y los que los intereses de los habitantes de esas provincias tienen, los quieren desalinear. Ese desalineamiento no existe. Ese desalineamiento con las provincias existió cuando recuperamos YPF. Existió ahora cuando acordamos con Repsol. Y va a existir ahora la explotación de los recursos y los carbohidratos donde YPF, luego del gigantesco esfuerzo que realizara la Presidenta para recuperarla, tiene que tener perfectamente alineada con las empresas provinciales y con los gobiernos provinciales. Cualquier desalineamiento que se produzca es favorecer el interés extranjero contra el interés nacional. Pero eso no significa que bajo manera alguna el gobierno nacional vaya a propiciar una ley que vaya contra el federalismo y mucho menos de los recursos hidrocarburíferos por los que lucharon Néstor y Cristina. Y diría que Néstor en gran parte dejó su vida en esa pelea.